Hola a todos padeleros, bienvenidos a un tutorial, principalmente va a ser técnico Estamos con Juanfran, les dejo aquí sus redes sociales, aunque creo que todo el mundo lo conoce Pero lo primero, millones de gracias por este lujazo que he grabado contigo Gracias a ti, para mí es un placer estar contigo, con un super profesor Hoy tenemos un tutorial técnico, pero antes de nada, ni intro ni nada en este vídeo Por favor, cuéntanos por qué estamos aquí y qué pasa en dos semanitas Te agradezco mucho el que me des la oportunidad de poder estar contigo De poder contar el gran proyecto y evento que tenemos en el Civitas Metropolitano Los días 13 y 14 de octubre, un evento solidario de pádel Yo soy de fútbol toda la vida, pero desde que me retiré estoy jugando muchísimo al pádel Cada vez me gusta más, con amigos, compañeros, familia Y hemos organizado en el Civitas un evento precioso a beneficio de diferentes fundaciones Del sueño de Vicky, de lucha contra el cáncer infantil, de médula para Mateo Y diferentes asociaciones junto con la Fundación Atlético de Madrid Para todo lo que recaudemos en ese evento, el poder ayudar a estas fundaciones A todos los peques, que se lo merecen y mucho Y combinación perfecta, Civitas, Metropolitano, fútbol, pádel El pádel que ya está alcanzando al fútbol en deporte Y va a ser un evento muy especial porque nunca se ha puesto una pista de pádel dentro de un estadio de fútbol Y vamos a colocar una pista central dentro, con tres fuera, con una fanzón espectacular Actuaciones musicales, tanto dentro como fuera del estadio Un evento para padeleros y no padeleros, para todo el mundo Familias y que podamos recaudar lo máximo posible para las diferentes asociaciones Pues ahí vamos a estar, que así sea Tenéis más información aquí debajo, en la descripción del vídeo os dejo todo lo que necesitáis saber Si vais a pasar ese día, estaremos allí y ojalá que con muchos de vosotros Así que nada, enhorabuena por la iniciativa Muchas gracias Y ahora sí, vamos a aprender pádel Bueno Juanfran, primero de los errores, tengo que deciros Soy siempre sincero que ya hemos practicado un ratito y hemos visto donde están algunos de los errores El primero de ellos es la bandeja Y mi nivel bajo Bueno, pero sí, es normal, al final Poco a poco, estoy aprendiendo, poco a poco Poco a poco, por eso, alumnos reales, estos son alumnos reales Total Se te cruzan los brazos en la bandeja Vamos a hacer unas cuantas demostraciones y te voy a plantear dos, tres ejercicios Que podéis hacer en casa, que de hecho este vídeo es para que los hagáis en casa Y veamos qué sensaciones tienes y si te ayuda, ¿vale? Vale Vamos allá Vamos allá Vale, otra más Vale, fijaos que ahí se cruzan un poquito los brazos Juanfran, primer ejercicio Que suena un poco raro Y de hecho, como te acostumbres a jugar así, vamos a tener problemas tú y yo Porque me van a regañar Pero vas a jugar con la mano enganchada en el elástico del pantalón O al menos aquí atrás Y el objetivo es el siguiente Puedes colocar tu mano izquierda Te pones en posición lateral, como si fueras a jugar Ahí, vale Bien, y arma una bandeja Como si fueras a golpear bien la pelota Te pondrías de lado, vale Levanta el brazo ejecutor, en este caso la mano derecha Prepárate Vale, levanta brazo Ahí, ahí está ¿Qué es lo que buscamos, equipo? Para los que estáis en casa Lo que buscamos es que En el momento en que empieza a mover la pala hacia adelante Si os dais cuenta, ya se está quitando su hombro izquierdo Vale, por eso le coloco la mano aquí Como si te echara la mano a la cartera Vale Si no fuese así Ahora me dejas este brazo, porfa Puedes adelantar tu brazo derecho, porfa Fijaos lo que pasa Si yo hago este gesto hacia adelante con el hombro A él lo dejo totalmente bloqueado Su cadena no consigue funcionar hacia adelante No conseguimos que él haga este gesto hacia allá Para poder hacer esa torsión Necesitamos liberar el hombro izquierdo ¿Qué ejercicio le propongo ahora? Y os propongo en casa Pues que directamente un colega te tire pelotas O pelotes con la mano aquí detrás Que no queda muy bien Vale, queda un poco de sobradete Pero ya sabéis por el motivo que lo hemos hecho Vale Vamos a practicarlo Fijaos que ahora lleva la mano enganchada Muy bien Vale Tira de la punta de la pala hacia adelante Ahí, ahí A que notas que ahora la bola te va como más rápida hacia la lateral Mucho más Te coge más ángulo Vale Mayita La rejita Muy buena La última Equipo, deciros Esto hay que repetirlo muchas veces ¿Vale? En este caso Bueno, también a veces los deportistas profesionales Aunque sean de otros deportes Aprenden rápido Si aprendes rápido, perfecto Y si no, no te preocupes Porque esto requiere tiempo Bueno, bastante bien Bastante bien Bastante bien te ha salido Pero ahora te lo voy a poner más difícil Estoy mejorando ¿Verdad? Vamos rápido Ahora es Tienes que conseguir apuntar ¿Vale? Apuntas con la mano izquierda Y aquí viene lo complicado De ahí tiene que pasar lo más rápido Y lo más agrupado posible Aquí A donde lo estábamos haciendo antes Luego ya cada jugador la quita a una parte Ahora es un poco raro Porque te pido que vaya ahí Y quizá no queda muy bien ¿No? Pero cuanto más agrupado mejor Porque va a ir más rápido Por fuera va a tardar más tiempo Pero más agrupado Y irás más rápido Entonces apuntas Y después rápidamente Ya el golpe de siempre La mano al elástico ¿Listo? Perfecto Vamos allá Apuntas Quitas la mano Vale Apuntas arriba Vale Fíjate que ahora ya estás Metiendo más torsión de hombros Vale Otra más Y a ver si puedes pasar la mano Un poquito más agrupadita Más cerca de tu cuerpo La mano que apunta Pasa de apuntar Ahí va Un poquito mejor Venga Te doy dos más No van a salir todas bien Y esa tampoco Dale otra Vale Bien Quiero haceros Para los que estáis en casa Vale Incluso Bueno Si eres profesor Esto ya lo sabes Pero para los que estáis en casa Ahora Juan Fran Está centrado en un elemento técnico Obviamente Cuando se pone muy concentrado En una cosa Descuida a otras Que pueden salirle mejor Pero como está muy enfocado Si estáis poniendo atención En un segmento No os preocupéis de lo demás Aunque no esté bien hecho Vale Porque si ahora Según está haciendo eso Yo le digo Oye las piernas tampoco están bien Lo matamos Vale O te matamos Así que Tú céntrate en mejorar una cosa Y cuando eso salga ya Te vas centrando en otros detalles Pero lo que nosotros perseguíamos Que era girar más los hombros Lo has conseguido Vale Ahora Vamos a por el siguiente elemento Que vamos a mejorar hoy Ahora vamos a ver Aquí ya mandaste Me has dicho algo de los cristales Sí Quiero que me ayudes Sobre todo el perfil Es muy importante El controlar el bote De los cristales Y demás Cuando me viene una bola cruzada Toca el lateral Atrás Me cuesta mucho El acompañar la pelota Y salir Y golpearla Normalmente cuando me viene ahí la cruzada Que me viene ahí Y pega en el cristal lateral Y atrás Pues lo que hago es abrirme Vale Y porque ya En eso lo puedo tener un poco bueno Porque ya estoy Más o menos estoy calculando bien Realmente Dónde van los botes del cristal Porque la cojo Y la cojo bien aquí Pero no es lo correcto Lo correcto es el poder acompañarla Y tener ahí para poder No sé Yo creo que Y no estar tan desarmado Porque aquí si le das Estás más desarmado Enseguida ahí Pues dependiendo del golpe Te la pueden tirar ahí cortita Y aquí estás como más Tú eres dry cerrado ¿No? Tú juegas siempre a la derecha Derecha Perfecto Bien La pregunta entonces es ¿Abrirnos o girar? Abrirnos o girar Y te hago yo una pregunta ¿Qué ventaja puede tener no girar? Porque fíjate que no le das la espalda A tu rival en ningún momento Y saldrías de derecha Ya Sí Puede tener sus ventajas El tema es que yo creo que aquí Cuando estoy Yo armo aquí Y salgo aquí Y yo estoy preparado para todo Aquí realmente Yo si estoy aquí abierto Estoy dejando mucho más espacio Perfecto No sé No, no, no Tienes todas las razones Lo que quiero explicar es que No hay blanco o negro No hay Soy rápido Si me lo adhirnan ahí Llego ahí No lo dudo Mirad Fijaos en Martín Dineno ¿Vale? ¿Qué hace Martín Dineno? Martín se viene aquí mucho Yo os digo esto Porque hemos estado analizando Con el equipo hace dos días Haciendo videoanálisis De jugadores profesionales En Prime Martín es rojo y blanco Pues el de aquí sale mucho con la derecha Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que mirando al campo y con la derecha Tienes muchas ventajas Como es el amagarte globo y bajar Bueno, una serie de ventajas Pero ¿Qué ocurre? Que cuando el juego va rápido de verdad Cuando te están castigando Y la bola va rasa No te da tiempo No hay tiempo No hay tiempo Y ahí es donde tenemos que girar Entonces la diferencia entre abrir O no abrir es Tú ves un caramedito De estos que lo dice Uy, me abro Y te dice Vamos, te voy a matar con esta pelota Entonces no lo gires si no quieres Vale Puedes hacer el giro o no Pero realmente cuando lo necesitas Tú tienes que ser capaz de hacerlo Entonces lo que vamos a trabajar Es en la trayectoria Cuando estés más presionado Hay que girar Exacto Vamos a diferenciarlo en ese sentido Te voy a marcar primero la trayectoria Y vamos a hacer unos ejercicios Para ver si apoyas bien Y a partir de ahí meter la pelota Porque es más fácil hacerlo primero sin pelota Y después añadirla ¿Preparado? Vamos allá Primero de los ejercicios Que vamos a hacer con Juanfran Fijaos Tiene ahí la portería Vamos a empezar Puedes abrir o girar Yo te recomendaría Que todas las veces que puedas Lo hagamos girando Vale Métete bien en el rincón Donde tú jugarías Perfecto Te la lanzo rodando Terminas el giro Y tratas de invocar ahí en la portería Vale ¿Preparado? Vamos Fijaos que la bola hace esto Vale Una vez más Aquí ya empiezo a ver El primero de los errores Ahora lo has hecho bien Te voy a dar más ángulo Mira que me cargo la pala Hazlo con calma Despacito Vale Bien Vamos a hacer ahora Imagínate que yo soy La pelota Vale Te voy a evitar los botes Simplemente Lo que yo voy a hacer es Venir por aquí Tú gira conmigo Arma tu golpe de revés Uno Dos Yo te la lanzo La dejas botar Y la golpeas Perfecto Aquí lo que quiero que os fijéis Los que estáis en casa Vamos a hacerlo de nuevo Y vamos a mirar en qué posición Coloca su pierna izquierda Porque te digo esto Puedes golpear un golpe de revés Hacia allá en paralelo Sin matarme a Juanjo Que está con la cámara Ahí Un golpe de revés Normal La dejas botar Y la golpeas Vale Una vez más En aquella dirección Ah perdona Aquella Vale vale Vamos allá A ver otra más Vale Esa me ha gustado un poco más Pero también tienes tendencia A meter la pierna izquierda Por detrás Lo que sucede es que esta pierna Si tú te la dejas muy atrás Me gusta el baile Me gusta el baile Así Eso te deja bloqueado Entonces no te deja Mejar bien la pelota Ahí Ahí está perfecto Cada jugador Lo lleva de una manera Pero si tú la metes Muy hacia atrás No tirando A ver Sin meterla atrás A ver si lo consigo ahí Aunque no haya entrado Yo te noto ahí mucho mejor Y fíjate lo siguiente Que tú te has ido A un golpe muy complicado Como son los dobles rebotes Pero a veces El trabajar sobre los golpes simples Como son estos Dejándote caer la pelota Vale Este golpe Si tú lo mecanizas bien ahora Que lo has hecho fantástico A nivel técnico Obviamente tienes algún error De empuñadura y demás Pero mucho mejor Claro Te va a ayudar en el siguiente Vale Entonces Parece peyorativo Hablar del golpe de revés Así sin nada Pero es que hay que trabajarlo también Entonces Lo que quiero es Este te ha salido fantástico Ahora te voy a sumar Todo el desplazamiento Y tienes que acabar haciendo esto A ver cómo te sale Vale Y más recto o cruzada Pues fíjate Yo te voy a obligar A que juegues más recto Como tú dices Vale Porque si la tiras para allá Te vale con una en cualquier posición Pero si tú la tiras para allá Paralelo Es que lo has hecho Bien perfilado Lo has hecho fantástico Vale Vale Preparado La dejas botar y la golpeas Vale La bola entrará por aquí Una Sigue conmigo Sigue conmigo Sigue conmigo Dejas botar Muy bien Lo hacemos de nuevo Te doy tiempo para que no te mares ¿Preparado? Vale La bola viene Pega en cristal Pega en cristal La dejas botar Te acompañas Ahora te has ubicado Muy bien Ya te verás después en el vídeo Bien ¿Qué es lo que hacemos en la siguiente? Ahora no la vas a dejar botar en el suelo Según sale la golpeas Siguiente paso de la progresión Para los que estéis en casa ¿Preparado? Vale Vale Golpea Una, dos De aire Vale Ya Otra vez más ¿Ves? Ahora no estaba Es que este es mal No, pero yo mismo me lo noto Cuando me veo mejor perfilado O peor Bueno, es que vas a notar Que la mueve es fácil Vale Vale Bien, lo más importante Es que tu golpe ya esté preparado de revés Vale Armas de revés Taca Dos De aire Vale 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 Ahí estuvo mejor Bien ¿Cómo lo has sentido ahí? Bien Mucho mejor Yo cuando me noto que tengo el cuerpo Y que estoy ahí Y ha dado todo Y esto está Como bien armado Así Bien perfilado Vale Y que no haga esto O que Cuando me noto ahí bien Ya tiene buena salida Has dado la clave ¿Cuál es la clave De poder hacer bien Este doble Este giro? Punto número uno Que tú seas capaz De llegar a la pelota Y que la pelota Siempre esté aquí Y tú detrás Porque la cagada máxima Es cuando tú Estabas en esta posición Fíjate que yo me he venido aquí Y te la he tirado bien para adelante Colócate para golpear al revés Y esto os vais a ver reconocidos en casa Todos Nos pasa a todos Haces este giro Tac, tac Y te haces así la bola Y se te queda detrás ¿No? ¿Has visto que difícil es ahí? Que te estás cayendo para atrás Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no solo giras sobre ti mismo Sino que giras Y a la vez te metes al cristal Y sales con la bola Y ahí es donde ya empieza la magia Claro Pero ahora lo has hecho bien Has apoyado en esa pierna Y te has tirado para adelante Pero al inicio de los ejercicios Esta la estabas dejando aquí detrás Vale Y te quedabas sin giro Entonces Llegados a este punto Me voy a ir a tirarte pelotas desde allí ¿Qué es lo que yo he hecho contigo? Juanfran Que tú entiendas con sensaciones ¿Qué es lo que quiero de ti? Te lo voy a tirar de ahí Y no te va a salir Pero no pasa nada Porque cuando yo no te salga Yo te voy a decir Oye, ¿te acuerdas De la sensación que has tenido antes Cuando la bola salía Y tú te ibas con la pelota hacia adelante? Eso es lo que tú tienes que buscar todo el tiempo Vale ¿De acuerdo? ¿Probamos? Probamos ¿Listo Juanfran? Vamos ahí Venga Vamos allá Vale No pasa nada Ahí te has quedado en la posición que hablábamos antes Vale Ahora estoy viendo Estas pelotas votan Este lo has hecho mejor Bien Voy Vale Está mejor Pero fíjate que las puntas de los pies Ahí me la cogen Bueno Pero olvídate Tú de momento estás sacando la pelota Que te la tienen que ganar después Pero las puntas de los pies Las sigas manteniendo Hacia la playa ¿Vale? Tienes que estar un poquito más En posición lateral Siempre que puedas Ahí Ahí Claro O sea La idea es Mira Dame una pared de fondo Tal como estás ¿Vale? Y esto es importante Pared de fondo Vale Si en la pared de fondo Estás en una posición lateral Lo ideal sería que acabaras En esa misma posición Cuando la bola viene girando Más menos No es exactamente igual Pero más menos Venga Vamos allá Bueno Vale Voy a girar más rápido No pasa nada Esa te ha salido bastante bien Ahí Esa te ha salido bastante bien Te doy tiempo para que no te marees ¿Eh? Tranquilo 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 Sí Esto es Sale gratis este mareíto Vale Vale No pasa nada Otra vez más Venga ahí Vamos Otro poquito Gira Esa 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 Juanfran Solo te voy a pedir lo último ¿Qué es con lo que tú te quedas? Porque una cosa es lo que yo te cuento Pero tú como jugador amateur ¿Qué es de lo que te quedas? Me quedo con que es muy importante El posicionamiento Saber exactamente Donde la bola puede caer Y que bueno Y que no hay que focalizar Solo en un movimiento Que hay que focalizar En todos los que puedas Y no estar solo pendiente De un gesto O de una forma Pues No más o menos Sí Al final es que esto es el poso Que a uno le queda A mí me parece muy interesante Porque de todo lo que yo pueda llegar A Te has visto algo diferente ¿No? No Al final lo que yo he visto Es precisamente eso Que cuando viene la pelota A ti todavía te falta El reconocer que es lo que va a hacer Que solo tenemos nosotros De hacer Que no hemos hecho otra cosa en la vida Si tiramos una pelota de fútbol Ya sabes lo que va a suceder Práctica Claro Cuanto más lo practiques Vas a jugar mejor Después de 500 bolas Mejor que después de 100 Está claro Por eso La recomendación es Agarra un tip El que mejor te parezca Que te puede encajar En el momento en el que estás Y repítelo Porque esto no es magia Yo te puedo decir Oye Haciendo esto Este ejercicio vas a mejorar Pero lo tienes que repetir 100 veces Hasta que te sale Y ya te sale sin pensar No es magia la técnica La táctica Te puedo decir Oye Tírale al del revés Que es malísimo Pero la técnica La tienes que repetir Así que Dale caña Espero que os haya servido Millones de gracias Por la predisposición Que te hemos tenido ahí dando vueltas Quiero volver Quiero repetir Quiero más clases Cuando quieras Y nada Que nos vemos en el Metropolitano Ahí estaremos todos Ayudando ahí Nada Aquí Las redes sociales de Juanfran Debajo toda la información Para que estéis en ese evento Y oye Millones de gracias Ha sido un placer Igualmente Nos vemos